Y comenzamos aquí nuestra peregrinación, siquiera me llamamos, nuestra excursión, ¿no? Porque el tiempo no nos permite y razones y motivos también tenemos, de vez en cuando también conviene, aunque vivimos en el campo prácticamente, pues conviene salir y disfrutar de lo que tenemos en nuestro alrededor, que mejor, ya quisiera de repente vivir donde vivimos nosotros, aunque a veces nos da ganas de vivir también en otros sitios, pero está, ¿sí? Hay que saber bien, muy tarde, que nos viene. Y bueno, pues el año pasado, ¿os acordáis que mientras íbamos por el camino, íbamos meditando también la expansión del día cruce? ¿Os acordáis lo que es el día cruce? El día cruce. ¿Qué se recuerda? Cuando a Jesús lo clava, lo acusó en todo el proceso, desde que lo condenan a muerte hasta que lo meten en la estructura. El juicio, las caídas, el encuentro con su madre, con las mujeres, con Verónica, el tirineo que le ayuda a llevar la cruz, todo el camino que va desde el lugar en el que condenan a muerte hasta que mueren en el calvario. Y muy cerquita del calvario, pues está el truco de la ciudad. Pues hoy, que ya estamos en el calvario, lo que vamos a ver es el vía lucir, que sería aquí. ¿Qué pensáis que es el vía lucir? Vía quiere decir camino, y lucir, camino de la luz, la luz igual, ¿qué luz? Lo hemos celebrado estos días. La luz de Cristo resucitada. Si antes recorrimos el camino que lo llevaban a la muerte, ahora recorremos el camino en el que nos encontramos con Jesús, no muertos, sino vivos. Y eso desde la mañana primera de la resucitación. Y así, pues hay catorce espaciones también, son catorce. Y vamos a ir viendo, pues, conforme vamos andando, igual que el año pasado vamos a ver el recorrido, pero conforme vamos andando, y en cuenta ellos somos menos. Bueno, pues nos juntamos, y cualquiera de vosotros vale que nos hacía, y así nos vamos percatando, nos vamos dando cuenta de que el Señor está en medio de nosotros, resucitando. Porque así no, las cosas no tienen sentido desde la fe. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a actuar, la primera actitud. Y lo que hay que ahora contar es, te adoramos a Cristo, te bendecimos, porque con tu santa cruz, redimista al mundo, decíamos en el día cruce, y ahora se dice lo siguiente, en lugar de hacer referencia a la cruz, decíamos, porque con tu pato, en lugar de con tu santa cruz, porque con tu pato has dado la vida al mundo. ¿De acuerdo? Muy bien, con la primera actitud, Jesús resucita de la cruz. Te adoramos, oh Cristo resucitado, y te bendecimos, porque con tu pato has dado la vida al mundo. Y dice el Evangelio, el ángel le dijo a la mujer, vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Jesús nace en una noche, Jesús resucita también en una noche. Nace en una pobre, resucita en una fría. Hoy día, escuchamos que la noche cae sobre nosotros, sobre la gente más joven, que pierde la identidad, sin trabajo, sin ideal, sin futuro. Mucha gente yace en el sepulcro de la violencia, de las malas vidas, de la depresión, de la opresión, de la desesperación. Algunas veces vivir se nos convierte en fingir que vivimos. Pero la vida explota con Cristo resucitado. Los niños y los jóvenes, estén llamados a ser ángeles, anunciadores verdaderos, de esta noticia extraordinaria, a resucitar. Hoy lo que urge es librar a cada pobre Cristo de su pobre sepulcro. Librar a los jóvenes y a los niños del miedo. Ayudarles a saber bien, coraje y esperanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.